Dr. Rubistein, ¿cómo le va? Lo escuchamos. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Es muy importante lo primero, estaba recién escuchando tu informe, que hagamos una aclaración y creo que en el reporte está bastante bien aclarado, que estamos hablando de los casos, del brote de Fuyen, y los casos que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, o en Salta, o en Jucuy, o en Entre Ríos, son dos cosas distintas. Aprovechando tu metáfora sobre la baña recién, te diría que es como las medias y las sandalias por ahora. Por un lado tenemos el brote de Fuyen, digamos que sí es claramente preocupante por las características que ha adoptado esto, que tiene que ver con una clara transmisión interhumana, entre, digamos, por contacto respiratorio, y donde tenemos casi reconstruida toda la cadena epidemiológica, desde el caso índice que concurrió a este señor con síntomas que habían comenzado a principios de noviembre, a la fiesta de Fuyen de mediados de noviembre, a los dos semanas después aparecieron la chiquita que lamentablemente falleció, y los otros cuatro casos, y luego, digamos, la cadena escaló hasta los 28 casos positivos que hoy tenemos confirmados, confirmados, lamentablemente incluyendo 10 fallecidos, y los más de 100 aislamientos, o sea, domiciliarios, aislamientos respiratorios selectivos que tenemos en la localidad de Fuyen y en algunas localidades cercanas. Pero todos, el 100% de los casos, hasta ahora, pueden remitirse al caso índice del señor que era un trabajador rural que concurrió con síntomas a esa fiesta de Fuyen. Eso es muy importante. Y los otros, por el otro lado, y con esto termino, Diego, están los casos que están ahora reportándose en la provincia de Buenos Aires, en Nostradíos o en Jujuy y Salta, que son los casos de jantavirus ambiental, como que es una enfermedad endémica en la Argentina, donde se reportan más de, en promedio, más de 100 casos anuales todos los años, que tiene estacionalidad, y esta es la estación donde se ven los casos, y que también tiene, obviamente, alta mortalidad, lamentablemente. Pero es por contagio ambiental, como vos bien dijiste, de roedor a humano por la inhalación de las secreciones de los roedores infectados por el virus. Bien, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cuál es el origen de que esto esté ocurriendo? ¿Hay algo de prevención que no se está llevando a cabo? ¿Hay alguna política sanitaria que se subejecutó? ¿Tiene que ver con que hay mayor población de roedores porque hay menos aves rapaces que se comen a estos roedores, los gavilanes, las águilas, aguiluchos, toda esa población que también por el uso de, dicen esto algunos, por el uso de agroquímicos, disminuyó esa población que tenía controlada la población de ratones? ¿Cuál es la hipótesis de por qué esto está disparado en este momento? Estamos estudiando esto. La realidad es que, por ejemplo, en la zona de Puyén, donde se ha, en todo el casco urbano de Puyén, el pueblo de Puyén y las zonas circundantes, se han puesto trampas para roedores. Y de todos los roedores capturados, una mínima proporción estaba infectada por el virus. Mínima, mínima. Con lo cual, nuestra sospecha es de que lo que ha ocurrido es probablemente una mutación del virus, de este virus Andesur, de esta cepa de jantavirus Andesur, cuyo primer brote fue la famosa, el brote epidémico en el Bolsón, en el año 96, que se llevó muchísimas vidas y muchísimos casos. Y en ese momento, no se siquiera se conocían que podía tener contagio interhumano. Se pensaba que eran como los casos endémicos, digamos casos ambientales, por contacto de enterroedores y humanos. Y no se tomaron las medidas que hoy sí se están tomando, porque inmediatamente se sospechó que el contagio era interhumano y se tomaron las medidas de aislamiento respiratorio, o sea, todo lo que tiene que ver con las medidas de aislamiento en el domicilio, bioseguridad, contención biológica, que fueron incluso reforzadas en las últimas dos semanas en el pueblo de Puyén, por una disposición judicial para... La policía de Chubut está controlando y vigilando que esto se cumpla de manera total, porque de eso depende que esta epidemia, que este brote no se propague. Bien, Pablo Silva. A ver, sí, sí, sí. No, afortunadamente, los últimos tres casos que fueron reportados en Puyén y alrededores son casos de personas que estaban en aislamiento domiciliario, que tenemos la certeza de que no han contagiado a nadie. Por eso somos razonablemente optimistas en que el brote estaría controlándose. Bien, Pablo Sirven. Doctor, esto que usted decía es muy importante y al mismo tiempo preocupante, ¿no? Esta mutación de... Hasta ahora uno entendía que era el contagio de la transmisión del ratón a la persona, pero ahora puede ser entre personas, ¿no? Con lo cual, a veces lo que puede tener en esta época, como usted dice, es estacional, y esta época es época de vacaciones, época de viajes, épocas de personas que van de un lado para el otro, ¿no? Y ya hemos visto que se reportaban casos, por lo menos sospechosos, en distintos lados. ¿Por qué se da en la Patagonia, fundamentalmente? Sé que hay otros casos en el norte del país también, o en Entre Ríos, ¿no? Pero, ¿por qué es tan focalizado el brote? La cepa, mira, Pablo, la cepa que está en la Patagonia, la cepa Andesur, es la más virulenta de todas, y es la que nosotros pensamos, por las características que ha adoptado este brote de Puyem, pero también el brote de hace 20 y pico de años en el Bolsón, es la que ahora probablemente haya mutado. Pero, no las otras, no las que están, las cepas que están en el norte, o en la provincia de Entre Ríos, en el centro, o Buenos Aires, son distintas. Entonces, nosotros pensamos que las medidas que básicamente hay que tomar de manera generalizada son las que venimos recomendando desde el Ministerio de Salud a través de nuestras redes sociales, en la página web, en todos los medios, ustedes nos están ayudando mucho, fundamentalmente de protección ambiental. Esto es, por ejemplo, no centrar adecuadamente los espacios cerrados, lavar con agua y lavandina esos espacios, tratar de desmalizar, no acampar si uno va a acampar, sobre todo ahora, en vacaciones en el sur, en zonas cerca de basurales, no de acampar directamente sobre la hierba, poner, digamos, la bolsa de remiso de la hierba, lavarse con agua y jabón permanentemente, y sin echarse las manos para evitar el contagio, tomar agua potable. Es decir, todas estas medidas hay que tomarlas porque el jantavirus está presente en la Argentina. ¿Está presente ahora? ¿Está presente? En la Argentina. Está presente. Tenemos más de 100 casos en promedio por año de jantavirus, con aproximadamente 20 fallecimientos anuales. ¿Y en otros países también? ¿Es una enfermedad común? ¿En otros países? En muchos países hay diferentes tipos de jantavirus. Sí, hay jantavirus que tienen afectación cardiopulmonar, como es el jantavirus en la Argentina y en Chile, y hay otros jantavirus que tienen afectación renal, en otros en África o en otros lugares. El jantavirus es un tipo de virus que tiene diferentes cepas. En la Argentina, digamos, hay más de 10 cepas de cepas de este virus. Bien. José Costa, vámonos ya redondeando y le agradecemos, porque, doctor Rubiste, usted está en el sur en este momento, viene de recorrer las áreas más complicadas, ¿no? Exacto. Yo estuve, de hecho, estoy ahora, estoy regresando a Buenos Aires, estoy por tomar el vuelo. Estuve en Epuyén ayer, todo el día. Estuve hoy en Esquel, todo el día, en Epuyén, trabajando, digamos, recorriendo el pueblo. Hablé con el intendente, con los equipos de salud, que tengo que decir que están trabajando de manera denodada desde el comienzo del proceso. Digamos, te diría que esa gente que está de guardia desde hace dos meses, que no ha tenido un fin de semana, no ha tenido Navidad, no ha tenido nada nuevo. Están trabajando nuestros equipos del Ministerio de Salud con los equipos de Chubut, en terreno. Está trabajando la gente, los laboratoristas e investigadores del Instituto Malbarán, del Ministerio, trabajando en el procesamiento de las muestras, en los estudios de biología molecular, en la secuenciación genómica, en el transporte. Es decir, estamos trabajando todos la Dirección Nacional de Epidemiología de nuestra Secretaría de Salud. Estamos todos, con la gente de Chubut, con la gente del pueblo. Porque además, la verdad, Diego, hay que ver lo que es el pueblo en este momento, donde vos pensás que casi todos los poblados, es un pueblo que tiene 2.400 personas, viven allí. Todos han perdido a algún ser querido, a un familiar, a un amigo. Además están, digamos, todos los casos reportados. Hay más de 100 personas con aislamiento domiciliario, reforzados por la policía. Es decir, imagínate que es una situación terrible, sin tener en cuenta, además, el impacto que para el pueblo significa esta situación en el momento de mayor explosión turística. Absolutamente. Bueno, José Costa, vamos casi la última, diríamos, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo más va a permanecer aislada esta gente? Y en total, ¿cuántos son hoy por hoy los que están aislados? Mira, aproximadamente hay un poco más de 100 aislamientos domiciliarios en el Pudel y las localidades adyacentes. Por supuesto que es dinámico esto. Por ejemplo, hoy se fueron de alta varios aislamientos. Así que esto va a ir cambiando. Si no hubiera ningún caso nuevo, nosotros pensamos que sí va a haber, que sí va a haber algún caso nuevo, seguramente los aislamientos van a ir reduciéndose hasta hacia mediados de febrero prácticamente desaparecer. Pero nosotros no podemos declarar el brote, declarar, perdón, el fin del brote. Hasta tanto no estemos con certeza de que no hay ningún caso nuevo y de que, digamos, los contactos con los pacientes que han tenido la enfermedad o que están sufriendo la enfermedad que se han terminado su periodo de incubación. Es decir, que son habitualmente hasta 40 días después del comienzo de los síntomas. Por eso hablamos de esta suerte de cuarentena obligatoria. Doctor Rubinstein, gracias. No, gracias a vos. Bien. Tucu, algo que agreguemos...